Ahora, FANIA 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 97 Las frecuencias más impactantes Se generan aquí Los éxitos que bailas Ya los preparamos con la alegría Que distingue nuestro ambiente Nuestro ambiente FANIA 97 Día a día Nos actualizamos para llevarte Al máximo Para llevarte al máximo Todo el ambiente Reconoce el verdadero sabor FANIA 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 Noventa y siete Porque esta es mi vida Esa es mi pasión Y hasta que yo lo decida Siempre será De puro corazón FANIA Noventa y siete Calidad Entusiasmo Vigor Entrega Son los valores que fortalecen a este sonido Internacional Omar Rojas Presenta Al insuperable Al quien les marcó el camino Que ahora todos siguen FANIA Noventa y siete Bienvenidos a mi universo Esta noche nos encontramos Las instalaciones de la feria Pachuca Treinta y seis aniversario El oso candela Sea totalmente bienvenidos Y que ustedes se divierta PANIA Noventa y siete PANIA Noventa y siete Para mi compadre Harry Potter Y toda la banda Tema de Sonidero Sonidero Latino TV Estas sintonizando Sonidero Latino TV Punto com PANIA 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 Noventa y siete Llegó el sabor PANIA 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 Noventa y siete Ahora Impresionante En las rojas La historia continúa Lejos de bien Y domitos Zumba Zumba Los vaquitos La maldita dieciséis Abrazos A queridos muestres Los chicos PANIA Sabrosos PANIA Noventa y siete Ya venimos Ya llegamos Con la faña Todos los amos del sabor El famoso López Sonidito Santa Bárbara Para el joven Ceso Que se deshaz Y ya le vamos a Felipe Siempre Ya llegamos Los mavosos manos El grupo PANIA 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 Organización Activos Globos Impresionante Omar Rojas Para Cuchito Play Olivercito Los niños Corazón Leaje Lleve con la faña Barbaquitos dieciséis Lleve con la faña Para el pollo Ese bicho Lince Dice Impresionante Omar Rojas Omarcito Un gusto y un nacer Simplemente a ver Lomita Sopa Ufa La hermosa Lleve con la faña Lleve con la faña Manuelito PANIA PANIA 97 Abrazo Toluca Chapino Los mavosos Para Camilo Angelita Feliz Desalineados Anillas El nobe Pachas Las niñas Sin amor Y a memoria Para Los niños Sin futuro Bienvenidos hoy Haciendo historia Hdk Hijos del caos El famoso chulo El niño Pejó Bichéco El chino Choco San Mateo Y Sahuaca Al ritmo De los barrios TV Bon dia 97 Mister Bato TV De los agro La vas a matar La vas a matar Perdón La taza de mozones Van a ser los belles La van a de Toluca Pará Siempre de muro corazón El famoso López El famoso vecino Sanabá Pará El famoso Chubis Que se desata Mis chamacos Vamos a venirme Los damos de chavo Impresionante Se hace Pero se alucen Mania 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 Llegó el éxito Bailes Yo digo Ayer Siempre con la maña Los dominos Upa Upa La hermosa Y el español Los 16 Y donde Chefe Peña Es fantasmita El mamá Sobregui Sencillamente Todos mis niños de la luz Mi niña Javi Organización Con clases Pequeñas en blues Inicia prepara Paralelí Incesis La chica El que lo dice Supero Talles Soluca Sabrá Niños Corazón de la gente Pará El pecho chito Oliver Sino La niña Impresionante Paralelí Paredas Cazables Escorpiones Ángelito Tilla Impresionante Omar Rojas Misteriosos Ramosos Desaliniados La niña Llegó Champitos Los famoso Damas El famoso David Panacupitoso 16 Las galitas La brilla A best Chuponcitos, argentinos de las noches Para el largo de los 23 Y siempre con la patria En mi nube a las calles En mi barrio, mi bocina se toma Y siempre con la pared Los cumbias sonar Para diez Siempre Patria 97 Para En cumbia Para Zapatulito del monte Para los que les mames El lucro y el patria Siempre con la patria Para Lucro manía Desde Cuenavaco Morelos Inagrazables Para los chicos patria ¡Niñe! Precio un té con las rojas Cananilo 619 Para el chavo de los que siempre con la patria Estás en el lugar correcto Estás en Sonidero Latino TV Aña 97 Impresionante Omar Roja But first Cuenas Aña 97 Edit knav Fania fa Fania fa Fania fa Fania Fania F��� F驢 F 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 ¡Suavecito! ¡Que me he callado! ¡Humar rojas! ¡Elemente impresionante! ¡Esta noche! ¡Mi compadre y los famosos López! ¡Solecitos hasta barra! ¡Para Chobis Versos! ¡Vis a besar! ¡El famoso Felipe! ¡Cantilleros incorrestibles! ¡Los tramos de chabón! ¡Moda la barra! ¡Impresionante! ¡Cantilleros! 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 ¡Ya me van a dar! ¡Con Luka! ¡Para Brut de Miranda! ¡C4! ¡Impresionante! ¡Ona roja! ¡Para Ritos sin amor! ¡Homil Vargas! ¡Para Pequeños Cruz! ¡Pultra y Uyro! ¡Chiles y Luis! ¡Para! ¡Sonideros de Oriente! ¡Frecuencia 9-7! ¡Sonidando! ¡Lleven con la mano! ¡Sabroso! ¡Mi princesa hermosa Annie! ¡Somor famoso Maxo! ¡Mis Kiguala! ¡La combia impresionante! ¡El grupo! ¡H! ¡Cumbia! ¡Presionante! ¡Estoy loco! ¡H! 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 El impresionante sonido Fania noventa y siete. Gracias, hermosa.